No podemos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas. En el sector de la industria, innovar supone mejorar continuamente los productos con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe con el paradigma anterior. Se trata de una innovación disruptiva, algo que obliga a la industria a cambiar sus esquemas y adaptarse para no morir. Curtis Johnson, consultor educativo, le explica a Ponset que la educación está viviendo un proceso de innovación disruptiva que, con apoyo de las plataformas digitales, revolucionará la manera de aprender en las aulas. Durante los últimos 10 o 20 años, en casi todo el mundo, el sector educativo ha dejado de centrarse en el acceso y ha pasado a centrarse en la expectativa, la de que todos los jóvenes tienen que prepararse para la economía y la sociedad que intentamos forjar. Mi hipótesis es que no podremos lograrlo. No podremos superar ese desafío con el modelo tradicional en las aulas. Es logísticamente imposible y financieramente insostenible. La buena noticia es que la plataforma tecnológica de la que disponemos hoy en día sí nos permite hacerlo, y además de formas inconcebibles en el pasado. Kurt, me gustaría que los telespectadores entendieran lo que significa innovación disruptiva. La idea, la idea más arraigada, es que la innovación es cualquier cosa menos disruptiva. Pero ahora llegas tú y nos dices que si queremos hacer algo nuevo, algo útil, en el ámbito de la educación, debemos optar por la innovación disruptiva. Sí, es sorprendente y fundamental. Ante la palabra innovación, se suele reaccionar como si fuera un mero sinónimo de mejora, de algo que se perfecciona cada vez más. Así es como lo vemos más a menudo. Constatamos que, con la mayoría de productos y servicios, a quienes nos los proporcionan, les conviene mejorarlos continuamente para que nos gusten más y los compremos más. Podemos pensar aquí en los productos. Durante mucho tiempo, las cámaras fotográficas no pararon de mejorar. Cada vez eran más interesantes, tenían más capacidad. Las películas fotográficas eran de grano, más fino, más coloridas y con más resolución. Si esperabas un año o dos, podías comprarte una cámara nueva que superaba con creces la anterior. Sin embargo, en algún momento, cuando la ciencia encontró la manera de sustituir los carretes por la imagen digital, de repente, todos los que invertían en mejorar cámaras analógicas, que era una forma de innovación continua... Y que iban mejorando. Sí. Bueno, pues de repente, se vieron trastocados por las cámaras digitales. Que eran muy malas al comienzo. Hasta el punto de que es muy difícil encontrar un sitio para comprar carretes en la actualidad. Este es un ejemplo de innovación disruptiva. Se podría decir que lo mismo que pasó con las cámaras analógicas sucedió con la música. Me refiero a que la industria musical, como la entendíamos tradicionalmente, trabajaba para que los soportes, los medios en los que se ofrecía la música, mejoraran todo el rato. El disco compacto era infinitamente mejor que los antiguos discos en vinilo. Es cierto, ya. Pero luego Apple, imagino, y otras empresas, comprendieron que incluso si el sonido no era tan perfecto como el de un magnífico CD, la modularidad de poder comprar una canción por un dólar, sumada a la portabilidad de poder tenerla en varios soportes cómodos y fáciles de transportar, era algo que podía arrasar con todas esas décadas de innovación continua, de mejora incremental continua. Fantástico. Y eso puso patas arriba toda la industria musical. La tesis de nuestro libro es que deberíamos mantenernos atentos porque lo mismo está sucediendo en la industria educativa. Lo primero con lo que nos encontramos, por supuesto, es que la gente no está acostumbrada a pensar que las escuelas formen parte de una industria o sector, como mucho creen que son simplemente otro servicio público básico. Los libros Algunos estuvieron malditos, otros ocultaron secretos o sirvieron para difundir conspiraciones y promover desde sus páginas ideas y revoluciones. O sencillamente, nos hicieron disfrutar de un buen rato. Estamos tan habituados a ellos que no nos damos cuenta de que la invención de la imprenta y el libro fue, tal vez, la innovación disruptiva más importante de la historia de la humanidad. La imprenta rompió con el monopolio del conocimiento, que estaba en manos de unos pocos, generalizando el uso de la lengua escrita y la lectura gracias a un sistema de copia barato y rápido, que aún sigue evolucionando. El hombre es capaz de modificar su entorno introduciendo innovaciones artificiales, que transforman nuestra forma de interactuar con los demás. El motor de vapor, por ejemplo, trajo consigo la revolución industrial. La aeronáutica rompió los límites de nuestra capacidad física. El telégrafo, el teléfono o Internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos e interactuar con un grupo social mucho más extenso del que nos es habitual. El surgimiento de estas grandes innovaciones disruptivas dan forma a nuestra economía, política, cultura y educación. Especialmente, en este último sector, comienza ahora a sentirse con fuerza la disrupción innovadora de las nuevas tecnologías. Los modelos anteriores pervivirán, al menos por un tiempo, pero el futuro es siempre inesperado y el cambio algo imparable. Cuando presento todos los ejemplos de innovación disruptiva, mis interlocutores me escuchan atentamente y luego casi siempre me dicen, o si no lo dicen, lo piensan, muy bien, pero, ¿qué tiene que ver esto con la escuela? Entiendo lo que dices sobre la innovación disruptiva en la industria, pero, ¿cómo se relaciona con el ámbito educativo? La escuela es distinta. Aunque me fuerces a pensar en la educación como una industria, los colegios son otra cosa. Mi respuesta es que claro que lo son. El sector educativo depende de los entresijos políticos más que cualquier otra empresa o cualquier otra industria, sin duda. Las escuelas tienen mucha presión para conseguir recursos para funcionar, pero ese no es el kit de la cuestión. Lo más importante es que el modelo vigente en el sector educativo está casi completamente desvinculado de la realidad del siglo XXI. Perdonadme ahora si exagero un poco, pero, según el modelo que sigue siendo dominante en la mayoría de escuelas del mundo, al entrar en el aula casi parece que el conocimiento sea algo escaso, difícil, prácticamente imposible de obtener, a no ser que tengamos a un adulto, debidamente cualificado de pie frente a un grupo de jóvenes que le escuchen solicitos, dispuestos a anotar en sus cuadernos cualquier dato supuestamente de valor. Pero los alumnos saben que no es así. El conocimiento es ubicuo. Pueden entrar en Google para buscar una respuesta y llegar a ella mucho más rápido que nadie en esta sala. Hasta un muchacho de 9 o 10 años puede hacerlo. Es cierto que tal vez no tengan el criterio para saber cuáles son las cosas que merece la pena buscar, ni la sabiduría para valorar lo que encuentran, pero es evidente que pueden acceder al conocimiento. No tenemos que dárselo. Realmente lo que dices es que la innovación disruptiva que ha sucedido en la industria, básicamente o en cualquier otro tipo de actividad, también sucederá en la educación. Habrá innovación disruptiva. Sí, y no solamente pasará en la educación, sino que sucederá prácticamente del mismo modo que sucede en otros sectores. La pauta en otros sectores es que la tecnología disruptiva se introduce en el mercado, si pensamos ahora en un contexto de mercado, con un primer intento que realmente no es muy bueno. De modo que las únicas personas a las que les interesa al principio son los que no han podido permitirse el producto mayoritario, no han podido acceder a él o lo han encontrado poco práctico en algún sentido. Por tanto, si pensamos ahora en las escuelas, los que viven lejos de un centro educativo, o los que están siendo escolarizados en casa, o los que se han quedado atrás y necesitan ponerse al día, pero no tienen una manera convencional de hacerlo, son los que conforman el mercado inicial, formado por personas que no tienen demasiadas opciones. Así que incluso si los primeros productos... ¿Son peores? ...de la plataforma tecnológica no son muy buenos, se lanzarán a probarlos porque son mejores que nada. Es como los que compraron los primeros televisores que funcionaban con transistores. En realidad no eran muy buenos aparatos, pero para quienes no se podían permitir los enormes sistemas de televisión para el salón que ocupaban un mueble entero, era mejor el sistema nuevo que no tener televisor en absoluto. Así que estuvieron muy satisfechos, y esa tecnología disruptiva empezó a consolidarse en el mercado. Mirando el modelo de aula dominante, uno podría pensar que todos los alumnos aprenden las mismas cosas de la misma manera, el mismo día, en el mismo lugar, y al mismo ritmo. Hay quien lo describe como un autobús que va por la carretera hacia el instituto y que está programado para detenerse únicamente en ciertos lugares, en paradas durante un tiempo concreto. Si alguien va en el autobús, mira por la ventana, ve algo interesante y pregunta si puede bajar a mirarlo, la respuesta es no. Tenemos que ir hacia la siguiente parada, porque así está programado. No es un sistema muy flexible, la única forma de hacerle frente es mediante la personalización radical. Y es posible hacerlo, desde luego. Pero yo diría que la plataforma tecnológica, o como queráis llamarla, el aprendizaje electrónico, ha seguido el mismo recorrido que la innovación disruptiva que podemos encontrar en cualquier otro sector. La primera versión del aprendizaje electrónico no era demasiado buena, pero luego, sigilosamente, como todas las innovaciones disruptivas, el sistema fue mejorando y mejorando. Se volvió más vívido, más sólido, empezó a cubrir más asignaturas. ¿Y qué ha sucedido ahora? ¿En los últimos dos o tres años? Llegados a este punto, puede que peque de romántico o idealista, yo diría que acabamos de entrar en la fase 3.0 del aprendizaje electrónico. No hay más que ver el software educativo y la oferta online que hay ahora. Las 12 empresas principales de este campo compiten mucho entre sí y crecen a tasas del 30 al 40% por año. Pero es que, además, este sistema ofrece algunas de las oportunidades de aprendizaje más sofisticadas del mundo. Hay cursos de química que le dan 20 vueltas al 99% de las clases de química que pueda impartir cualquier buen profesor. Y si quieres asegurarte de que los niños sepan qué olor desprende un mechero de Bunsen, siempre pueden ver el material en la biblioteca e incluso recibirlo por correo. Pero ¿cómo se puede conciliar la innovación disruptiva, incluso en el ámbito educativo, con eso que se nos dice tan a menudo de que uno de los principales problemas de la educación es la falta de personalización, que es muy cara, claro. Exacto. El sector educativo siempre se ha caracterizado por un compromiso muy noble de personalizar la experiencia de aprendizaje. Siempre hemos dicho que sería muy deseable, pero lo cierto es que jamás ha sido una opción económicamente viable. Es como si alguien quisiera una versión personal del Windows. resultaría carísimo. El modelo tradicional carece de medios para personalizar la experiencia educativa de cada niño. Sin embargo, lo que permite la innovación disruptiva, si nos planteamos la tecnología, no como una herramienta, ni tampoco como algo que añadamos a la estructura tradicional, sino como una plataforma en sí misma, es que de repente resulta ya no solamente factible, sino también asequible personalizar la experiencia de aprendizaje. Es verdad. Y en realidad, en muchas de las demostraciones que se han hecho hasta ahora, acaba costando un poco menos que el modelo tradicional. ¿Quieres aprender a componer música? ¿Quieres aprender un idioma extranjero? ¿Quieres entender las coordenadas cartesianas, algo que probablemente ha hecho solamente un 1% de los presentes? Todo esto es posible ahora y no lo era antes. Sin embargo, la siguiente pregunta suele ser, bueno, si se utilizan estos recursos, la mayoría de los cuales son recursos online, tanto si los niños están en grupo como si están en ubicaciones remotas, ¿estamos hablando entonces de una escuela de verdad? Creo que la mayoría de los que hemos visto surgir esta generación 3.0 de ofertas electrónicas educativas convendríamos que sí, porque se pueden incorporar varios modelos didácticos, se forjan comunidades y también redes para facilitar el aprendizaje y la imagen cada vez difiere más a la de la fotografía con niños sentados frente a un ordenador cara a la pared. En su lugar, tenemos algo como lo que refleja el instituto de un pequeño municipio rural, os prometo que nada más entrar en la escuela, parece que hayas entrado en el departamento de marketing de una empresa de nueva creación. La primera impresión es que no está pasando nada, que nadie trabaja. Pero luego te das una vuelta y te percatas de que suceden un montón de cosas. Los alumnos trabajan en grupos, los profesores van de un lado a otro solucionando problemas, respondiendo dudas, dando consejos y animando a los chicos, algunos de los cuales preparan presentaciones orales, otros resuelven problemas, hay chicos mayores que ayudan a los más pequeños, otros corren a hacer algo que es mejor hacer en grupo. Se trata de una escuela de verdad y es el tipo de escuela que está surgiendo. De alguna manera, el modelo vigente en el sector educativo está casi completamente desvinculado de la realidad del siglo XXI. El futuro es digital y los que pueblan ahora las escuelas pertenecen a esa esfera. El sistema educativo está en crisis por muchas razones y su modificación paulatina es demasiado lenta para la disrupción que las nuevas tecnologías están introduciendo en las aulas. Es difícil seguir adoptando el modelo de una clase estática con un profesor al frente de un grupo de alumnos que lo escuchan atentos anotando en sus libretas. El cambio está rompiendo la jerarquía profesor-alumno por un sistema más cooperativo entre los estudiantes que trabajan en equipo y se supervisan entre sí bajo la mirada del maestro. Las nuevas tecnologías nos están desvinculando progresivamente de la escuela como centro de conocimiento por un sistema más abierto el de internet en el que una información muy dispar es accesible desde cualquier punto del planeta. El aprendizaje de la nueva generación también debe ser fluido y multidimensional. El uso de las nuevas tecnologías ha acostumbrado a los alumnos a mezclar conocimientos y no responden bien a nuestra manera lineal de presentarles las cosas. La tendencia en educación es hacia la personalización. El alumno mismo elegirá la información con la que desee trabajar y administrará su ritmo de aprendizaje bajo la supervisión de un tutor quien habrá de seguir también el desarrollo emocional de sus estudiantes. Por último, el aula perderá su entidad física. Ahora podemos aprender online química desde cualquier lugar del mundo y en el mejor de los laboratorios, hacer una excursión al Museo de Historia Natural de Londres o aprender a tocar un instrumento musical desde casa. Aún más, podemos compartir nuestra experiencia con los demás gracias a Internet. No hay duda de que el nuevo sistema presentará problemas y tendrá que solventar dificultades. Pero el futuro está en manos de las nuevas generaciones y debemos apoyarlas a que descubran su potencial. Otra cosa que se dice constantemente es que el sistema educativo actual no les brinda a los estudiantes las nuevas competencias y habilidades que son necesarias para conseguir un trabajo en el mundo de hoy. Exacto. Nuevamente, ¿cuáles son esas competencias? Bien, hay un determinado porcentaje de jóvenes que parecen destinados a que todo les vaya bien sea cual sea el sistema educativo. A ellos siempre se les ha dado bien así que incluso si la educación o las escuelas no cambian durante 100 años o más estos jóvenes seguirán teniendo buenos resultados porque aprenden lo que hay que aprender y todo les va bien. No obstante, la mayoría de niños igual que la mayoría de jóvenes deberán adquirir destrezas que las generaciones anteriores no tenían. Me refiero a que no solamente tendrán que aprender asignaturas básicas sino que deberán saber cómo encontrar las cosas que necesitan saber y luego tendrán que aprender a trabajar tal como trabaja el mundo hoy que es principalmente en equipo. Deberán practicar el arte de la colaboración que me parece que... No es tan competitivo. Sí, eso. Es el reto de colaborar con desconocidos. A todos nos encanta la idea de colaborar con nuestros amigos y lo hacemos de muchas maneras todo el rato pero el mundo laboral nos fuerza a llevarnos bien productivamente y crear algo de valor con gente que quizá ni siquiera nos gusta lo cual requiere un tipo completamente distinto de educación. muchos opinan que la plataforma online comporta anonimato distancia soledad alienación disfunción social exclusión sí pero resulta que no es así si entrevistamos a los profesores online y la mayoría de ellos empezaron a trabajar en el sector tradicional y luego se pasaron a la formación por internet muchos de ellos porque habían perdido su trabajo casi todos nos dirán que tienen una relación más cercana más íntima y más interactiva con los alumnos en la plataforma online que cuando estaban en un aula tradicional en el aula tradicional estaban ahí de pie frente a qué 20 25 30 alumnos un 20 o 30 de estos alumnos jamás levantaban la mano para hablar algunos porque se aburrían como ostras ya que todo iba demasiado lento para ellos otros porque no entendían las cosas y no tenían suficiente confianza como para pedir la palabra y decir que no se enteraban de nada pues bien en el mundo online esto no puede ser así el profesor debe tener un contacto individualizado con todos los alumnos a través de varios medios y constantemente y además queda un registro informático de este intercambio así que en realidad no se crea anonimato sino que más bien se elimina el 28,4% de los jóvenes españoles abandonan sin finalizar la enseñanza secundaria una cifra que ha mejorado en tres puntos en el último año pero que aún es el doble de la europea ¿qué está ocurriendo? Curtis Johnson menciona que una de las posibles causas del elevado abandono escolar de los últimos años es la burbuja inmobiliaria ¿para qué estudiar si era más fácil hacer dinero en el sector de la construcción donde la oferta de trabajo era alta? sin embargo algo se quebró profundamente en 2008 cuando se inició la crisis en la que vivimos ahora la burbuja explotó y la tasa de desempleo juvenil española alcanzaba en el primer trimestre de 2011 un 43,6% toda una generación perdida con pocas posibilidades de labrarse un futuro en España o incluso fuera de España porque nuestro nivel de idioma sigue siendo una barrera el sistema educativo también es en gran parte responsable de la situación porque no suministra las nuevas competencias necesarias para la sociedad del conocimiento y porque sigue anclado en las necesidades de la pasada revolución industrial la sociedad actual no puede permitirse este nivel de deserción escolar es importante incentivar a nuestros jóvenes a que estudien ya que se calcula que el 50% del abandono se debe a que los estudiantes no se sienten motivados sencillamente se aburren en clase el problema al que se enfrenta la educación no solo en España sino en todo el mundo es cómo recuperar a ese colectivo de jóvenes para ello tendremos que adaptar la enseñanza al ritmo y forma de vida que comprenden los jóvenes de hoy la introducción del aprendizaje emocional en el sistema educativo constituye un instrumento imprescindible para consolidar ese objetivo el modelo tradicional no puede seguir funcionando así mucho tiempo si bien el nuevo sistema aún está por definir no sabemos cómo será pero sí que hablará la lengua de la nueva generación digital y encontrará apoyo en el desarrollo de las nuevas tecnologías hay algo que me parece fantástico en lo que dices afirmas que debemos cultivar la aspiración a que las personas sean distintas entre sí que no seamos todos iguales que todos somos en realidad diferentes sí y ahí se demuestra lo absurdo que es el modelo educativo dominante que todavía perdura en la mayoría de países es como si hubiera una suposición comúnmente aceptada de que todos los niños son iguales nos educamos igual a todos les presentamos el material del mismo modo y esperamos que todos aprendan las mismas cosas de la misma manera durante el mismo día y al mismo ritmo esta postura no es realista puesto que no contempla lo diferentes que son los niños en muchísimas cosas por ejemplo en el estilo de aprendizaje pero también en el ritmo de adquisición de los conocimientos los niños ya están aprendiendo lo que consideran relevante mediante la plataforma tecnológica en la que viven y respiran tenemos dos opciones o negarlo y oponernos a ello o aceptar la innovación y la razón por la que es importante hacerlo para volver a lo que dije al principio es que ninguna nación ningún país ningún lugar del mundo puede permitirse el lujo de perder a la mitad de los niños en el sistema y la única manera de no perderlos es aceptar la innovación la plataforma tecnológica nos permite rediseñar la educación de formas inconcebibles en el pasado Curtis Johnson debes a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!